Diesel, Henry N.V.A. El infierno por eso no tenemos miedo a la muerte, por encima solo Dios y en estas manos billetes, el mundo va girando rápidamente por eso no voy a pararme, nacimos para hacer historia como Malconex y no voy a quitarme, yo le di la vuelta al reloj, el tiempo de perder paro, ahora llego en mi temporada como Ronaldinho voy a meter gol, esto no es juego como te lo tomas tu que todos te lo van tus padres, aquí nos llenamos la mano de mugre vacílate coño es tu madre, te enseñamos como se hace como partimos decímelo con paso, somos el linaje que se fortalece en tiempos de crisis compadre, aunque nos lleves un límite de muerte y creas que ya nos ganaste, aquí nos hacemos más fuertes mi gente siempre con el país Porque aquí somos así, venimos de bar y vamos a enseñarte a ti, que lo que tenemos es lo que tu quieres pa' ti, tenemos todo lo que a ti te llama la atención, y vivimos la mugre así que luce cada aparición Panfil, que venimos todos protegidos por el king, y lo que tu haces no impresiona por aquí No creemos la paz y el falso les tengo una persecución, nos vivimos la mugre así que prendo un blunt Todo lo vendo en la casa, conmigo nadie se propasa, aquí somos como en la NASA, líderes como Mufaz Nuestra vida en lo bueno se basa mientras que la tuya en mentiras se enlaza, esto es el gueto y lo que vivimos son puras velocidades altas Así que no hay retroceso, y hoy te huelan los censos, aguanta el peso que si te comes la luz la vida la perdese en el concreto Aquí sé que tener respeto, o si no terminarás muerto, aquí la justicia corre a nuestra mano y a ti se te va a acabar el tiempo Esto es pa' la gente del gueto, a los que ayudaron respeto, la misión es dejar un legado y nunca parar si me falta el aliento Mira que voy en ascenso, y usted es fan en descenso, quédate quieto payaso que aquí llegaron lo que sí sabemos Venimos así, venimos de barrio y vamos a enseñarte a ti, que lo que tenemos es lo que tú quieres para ti Tenemos todo lo que a ti te llama la atención, y vivimos las mudas y que luce acá para acción Así que es un banfeel, que venimos todos protegidos por el king, y lo que tú haces no impresiona por aquí No creemos la paz y el falso lo está en una persecución, nos vivimos las mudas y que prendo un blunt Con el talento va respaldado por Dios, es imposible detener al portador Henry Vargas, Black Mamba, Sismo Music, Venezuela Campo Faltuar